Ya estamos aquí en la primera fase, ya ocupamos el auditorio, vamos a proseguir, vamos a hacer otras adecuaciones aquí, vamos a ver cómo funcionan las alfombras. Es que Gerson, ¿cómo es la vuelta? Aquí está muy bien, aquí con el hombre increíble, organizando y dándole más cara a esto, está yendo como bueno. Entonces tenemos aquí zona Wi-Fi, ahora tenemos los pendones, y allá va a estar la zona de medios, aquí.